Mucha gente me pregunta si quiero ser presidenta de México. Por supuesto, quiero ser presidenta y también presidente. Presidente para que lo entiendan todos estos que se creen que el país es de su propiedad. Y presidenta por todas las personas que quieren que alguien piense, una y cuide al país como mujer desde la presidencia de México. Quiero ser presidenta porque ya basta. Y aunque esa razón sería suficiente, hay más. Quiero ser presidente porque yo fui parte de Morena. Yo fui de las que se entusiasmó con la llegada de este gobierno a la presidencia de México. Yo fui senadora con Morena y me decepcionaron igual que decepcionaron a muchos. Por eso me salí de Morena, porque los conozco desde dentro, sé lo que están haciendo mal. Y tengo claro cómo corregirlo. México necesita un doble esfuerzo para levantar lo que han destruido. Por eso quiero ser presidenta y presidente de México.